Buenos Días Gracias por continuar en su revista Buenos Días Nicaragua El día de hoy vamos a darle continuación a un tema que se ha estado viniendo hablando con el Dr. René Urróz Especialista en Ortopedia y Traumatología Él nos va a hablar un poco sobre el manejo y el tratamiento de la osteosarcopenia Vamos a hablar un poco de esto, pero primeramente démosle la bienvenida al doctor Bienvenido doctor, mucho gusto tenerlo acá nuevamente Buenos días Norita, muchas gracias Muy bien doctor, háganos un breve resumen de lo que se habló en programas anteriores Para continuar con esto del manejo y tratamiento de la osteosarcopenia Sí, muchas gracias En tres ocasiones anteriores hemos venido abordando este tema Y ha sido como una iniciativa muy interesante dedicarle cuatro de las entrevistas A un tema que es tan importante Que tiene que ver con el envejecimiento saludable Tiene que ver con el mantenernos activos y vitales más allá de los 50 años En la primera ocasión estuvimos conversando sobre el concepto de osteosarcopenia Y solo para recordar, es la pérdida de masa muscular, fuerza y pérdida de la densidad mineral de nuestros huesos A partir de los 40 años Ese es un proceso fisiológico normal que tiene que ver con el envejecimiento Ese fue el primer programa En el segundo programa hablamos sobre los síntomas y las personas en riesgo Mirábamos como el principal síntoma era la pérdida de la masa muscular La pérdida de la fuerza Trastornos del equilibrio Dificultad para caminar El lentecimiento de la marcha Y riesgo de fracturas Por la parte de osteoporosis y de sarcopenia En el tercer programa conversamos sobre cómo investigar Qué es lo que hace el médico, el ortopedista, el rehabilitador, el nutricionista Para investigar la osteosarcopenia en sus pacientes Y cómo lo investigamos desde el consultorio Cuáles son los exámenes en los que nos apoyamos Y cómo determinamos el tipo de paciente que tenemos Si es una osteosarcopenia leve, moderada o grave Hasta ahí habíamos llegado Y hoy vamos a ver cómo se maneja la osteosarcopenia Correcto, ya sabemos que esta información es bastante valiosa Para nuestros amigos televidentes Y hay que prestar bastante atención, ¿verdad? En este caso vamos a hablar entonces, doctor, sobre este manejo El manejo, cómo se trata, ¿verdad? La osteosarcopenia Perfecto Una vez que nosotros tenemos clasificado a nuestro paciente Tenemos que recordar que el manejo y tratamiento de la osteosarcopenia Se basa en dos piedras angulares Dos piedras principales Por un lado, los aspectos nutricionales Y por otro lado, los aspectos de acondicionamiento físico Si no hacemos uno o no hacemos el otro Vamos a fracasar en el manejo Y lo vamos a explicar con detalle Así es, doctor, en este caso, disculpe Díganos para todos ¿Son ejercicios de fuerza y resistencia? Ahorita que tocó el tema del ejercicio En principio, sí, para todos los pacientes Pero vamos a tener algunas variaciones En dependencia de cómo queda clasificado nuestro paciente Si tenemos un pacientito con osteosarcopenia leve Podemos empezar de entrada Con ejercicios que tienen que ver con fuerza y resistencia Con pesas, con bandas, con RTX Que son unas bandas especiales para el fortalecimiento muscular Pero, si ya estamos hablando de una osteosarcopenia moderada O severa Empezamos con un protocolo internacional Que ha sido lanzado por un grupo europeo Que se llama B.B.Frail Y que lo podemos encontrar en internet Solo ponemos bbfrail.com Y nos aparecen todos los ciclos de ejercicio Esta metodología está siendo respaldada Muy respaldada Por la Organización Mundial de la Salud Yo les voy a enseñar aquí unas laminitas Que trajimos a propósito ¿Verdad? Por ejemplo, si es una osteosarcopenia La osteosarcopenia severa Empezamos con una lámina Con un ciclo de ejercicios Que en la metodología de B.B.Frail Se llama A Y como podemos ver Son ejercicios sencillos que pueden hacer los pacientes Como es caminar Recuperar fuerza con una bolita en las manos Levantar Como no pueden levantar pesas muy grandes Entonces se ha sugerido poner botellas de agua Recordemos que un litro de agua pesa un kilo Si le ponemos botellitas De medio litro de agua Son medio kilo en cada manito Y ellos hacen su ejercicio Ejercicios de estiramiento Ejercicios que simulan las flexiones Levantándose de una silla con un ayudante Caminar Caminar en una línea Que es uno de los ejercicios Para recuperar el equilibrio Y ejercicios de estiramiento Estos ejercicios tienen una metodología Un tiempo Una manera de hacerse Que está explicado en esta tarjeta Y que su doctor Le va a poder explicar Le va a poder orientar Si ya tienen otros niveles de gravedad Entonces existen Otros tipos de ruedas Con otros tipos de métodos Y cada uno Aquí vemos el nivel C por ejemplo Y ya es para personas más avanzadas Vemos como el ejercicio de caminar en línea Cambió Y se transforma por ejemplo En un ejercicio de caminar en forma de 8 Es un ejercicio específicamente Para recuperación del equilibrio Y así van avanzando Y así van avanzando Hasta que llegamos A unos tipos de ruedas De personas ya más avanzadas Con mejor fuerza Mejor calidad muscular Mejor calidad ósea Cuando llegamos A esos niveles Con los pacientes Entonces pasamos A metodologías Ya Con pesas Para que nos imaginemos Un poquito más parecido Al entrenamiento que hacemos En los gimnasios Para físico-culturismo Las normas son muy similares Pero acondicionamos el peso A las capacidades de cada paciente Yo recuerdo que hace como dos años Cuando empezamos a trabajar Esta metodología Habían familiares de los pacientes Que me decían Pero mi abuelita con osteoporosis Tiene 82 años ¿Cómo va a ser pesa? No, no te asustes Le decíamos La va a ser La va a ser de acuerdo a sus capacidades Y además vos lo vas a acompañar Porque tiene que ir siempre Con un acompañante familiar Entonces uno de los componentes Del manejo Es la parte del acondicionamiento físico Sumamente importante Si no hay acondicionamiento físico La otra parte que hacemos De la parte farmacológica Va a fracasar Y entonces así tenemos Por ejemplo Pacientitas O pacientes varones Que estamos tratando por osteoporosis Si no hay acondicionamiento físico Usted puede darle durante 5, 10, 15 años Un tratamiento Y no va a mejorar Si no hay mejora De la salud muscular No hay mejora De la salud ósea Entonces esa es una piedra angular El acondicionamiento físico Y la otra piedra angular Es la parte nutricional Correcto Que yo siempre prefiero Auxiliarme Con un especialista nutrióloga O nutriólogo Un especialista de nutrición Para ver toda la parte Que tiene que ver con la reposición Y la suplementación nutricional De los pacientes El nutriólogo va a preferenciar Las proteínas Pero también Los carbohidratos De digestión lenta De absorción lenta Que son los carbohidratos Que van a alimentar A nuestro músculo Y van a permitir Que se desarrolle Y nos van a permitir Rendir en el ejercicio Algunas personas Desgraciadamente Los oímos decir No, no, no hay que comer carbohidratos Miren, depende Depende Tenemos dos tipos de carbohidratos Los carbohidratos de absorción rápido Que son azúcares refinados Pan refinado Harinas refinadas Eso No lo recomendamos Pero los carbohidratos De absorción lenta Que son los que le permiten A nuestro organismo Tener energía A largo plazo Y no elevar Los niveles de azúcares Esos son los carbohidratos Que vienen donde? En las legumbres En las frutas En las verduras En algunas semillas Como los frijoles ¿Ves? Esos son los que si recomendamos Entonces Esas son las dos piedras Angulares en el manejo La nutrición Y el ejercicio Pero hay otro elemento Del manejo Que son Extremadamente importantes Uno El control De las enfermedades De base Controlar Si tiene diabetes Si tiene hipertensión Si tiene cualquier otro problema Dos El manejo farmacológico De la osteoporosis Tres Eliminar Los factores de riesgo Especialmente Aquellos que son Descalcificantes Por ejemplo Reducir el consumo El consumo de café Eliminar el consumo De licores De alcohol Eliminar el tabaco Ahí yo no hablo De reducción del tabaco Hablo de eliminar En la totalidad Correcto Ya 8 horas de sueño 8 horas de sueño Eliminar la persona Para decir Creo que me está dando Osteosarcopenia O creo que tengo Me gusta Me gusta la pregunta Porque Habiendo recorrido Ya toda la temática Creo que ese debe ser El mensaje Que debe quedar En nuestros amigos Televidentes Fíjese bien El síntoma Principal De la osteosarcopenia Es la pérdida De la fuerza Cuando nosotros Miremos una persona Y puede ser Recuerden que hablábamos Que puede ser A cualquier edad La osteosarcopenia Lo que pasa es que Estamos más acostumbrados A verlo en el adulto mayor Sí Pero puede ser En cualquier edad Yo tengo una pacientita Bulímica Que apenas tiene 28 años Y es la osteosarcopenica Los gorditos Los obesos También Mucha grasa Muy poco músculo Entonces El principal síntoma Es la pérdida De la fuerza El otro síntoma Que vamos a ver Y que lo vamos a descubrir Examinando al paciente Es la pérdida De la masa muscular El otro síntoma importante Trastorno del equilibrio La persona va caminando Y no camina Bien orientada Tiene riesgo de caída Por su problema de equilibrio Y no es por un problema Del cerebelo O del cerebro Sino que es por un problema De falta de fuerza Que se sienten débiles Se sienten débiles Y pierden el equilibrio Al perder el equilibrio Al perder el equilibrio Aparece otro síntoma Alto riesgo de caídas Nosotros vamos a ver familias En la que hay una abuelita Y la familia dice Doctor Se la traigo Porque es que se cayó Y se volvió Pero fíjense Que no es la primera vez Que se cae Se cayó hace dos meses Y se cayó hace cuatro meses Y se nos están cayendo Y en una de esas caídas Se nos va a fracturar Alto riesgo de fracturas Entonces Esos son los principales síntomas Pérdida de la fuerza Pérdida de la masa Trastorno del equilibrio Alto riesgo de caídas Y alto riesgo de fracturas Y algunas de estas fracturas Pueden tener alta letalidad Alto riesgo de muerte Por ejemplo Las fracturas de cadena Que son muy peligrosas Peligrosísimas La persona se puede morir Por el solo hecho de la fractura Aparte de que Muy cara de manejar Muy muy cara Y cirugía Que son realmente Muy agresivas Entonces El tema de ontiosarcopenia Lo que nos tiene que quedar En la mente Correcto De manera permanente Es Vamos a envejecer Pero podemos envejecer Con dignidad Con fuerza Con vitalidad Si desde que somos jóvenes O a partir de hoy No importa la edad que tengamos A partir de hoy Empezamos a hacer Acondicionamiento físico Que tenga que ver Con desarrollo De nuestra musculatura Y una nutrición Y una nutrición adecuada Así como evitar Los factores de violencia Que bueno Escuchar estos consejos Del doctor Hay que estar pendiente En todo caso Que presentemos Algún síntoma Acudir al especialista Y doctor René Donde lo podemos encontrar Donde lo pueden visitar Para las personas Que hoy estuvieron pendientes Con este tema Bastante importante Y que hoy le damos Finalizamos Verdad Con este tema Con el doctor Pero tenemos Muchos más temas Importantes para la sociedad Donde lo podemos encontrar Si Mi consultorio Está en la policlínica Nicaragüense En Bolonia Es muy fácil de dar O simplemente Agarra su teléfono Pone el WISE O del Google Y le pone Policlínica Nicaragüense Y lo lleva Muy central Muy céntrico Así es doctor Así que Con esta entrevista Nos despedimos En este momento ¿Verdad? Vamos a ir a una A un corte comercial Gracias doctor Por esta visita Gracias por traernos Estos temas Bastante interesantes Para la sociedad Vamos a un corte comercial Y regresamos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 www.canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 www.canal12.com.ni